Se viene el mega evento del norte argentino. 15, 16 y 17 de julio, trigésima fiesta nacional del Pomeo. La cita como siempre es en Laguna Blanca Formosa. Conferencias, exposiciones, artesanías, elección de reina. Y por supuesto, artistas de primer nivel. Viernes 15. La Sole. Sábado 16. Daniela Mercury. Domingo 17. Vicentico. Trigésima fiesta nacional del Pomeo. Laguna Blanca Formosa. Organiza. Ministerio de Turismo. Gobierno de la provincia de Formosa. Invita. Municipalidad de Laguna Blanca.